hola bienvenidos una vez más a estilo medellín colombia se reconoce por ser un país muy famoso con la música vallenata vamos a conocer a ebert vargas quien aparte de ser un cantante muy talentoso es un gran ser humano hola qué tal mi gente hermosa les saluda de ver vargas como todos ya me conocen bueno yo muchos años en la música vallenata este vallenato romántico que llevamos aquí en las venas en la sangre y les quiero contar que bueno tengo un estilo de vida aparte de los escenarios y aparte de todas las cosas bonitas que interpretó mundialmente bueno me gusta hacer un poco de deporte juego fútbol de vez en cuando con algunos amigos me reúno en algunas canchas de aquí de la ciudad o fuera de la ciudad me llevo mis guayos y los cargo en la maleta para todas partes y bueno también cocino un poquitico no soy buen cocinero pero tampoco me muero de hambre porque trato de hacer cuando estoy solo lo mejor para para poder comer y también me gusta bueno la parte de ir a un gimnasio soy bueno muy disciplinado con eso la alimentación mía también tiene que ser muy buena para estar así como estoy listo preparado para los escenarios para toda la gente para todas las mujeres que siempre quieren ver al ever vargas así fitness entonces bueno eso es otro estilo de vida que tengo el cual de llevo con mucha disciplina y que me gusta siempre estar en todas las tarimas en todos los escenarios firme para todos ustedes los viajes eso sí me encantan yo hago el esfuerzo total porque cada vez que voy de una gira si son 15 20 días un mes entre semana que me queden dos o tres días aprovecho y me voy para otro lado a los lugares diferentes donde me voy a presentar y si me toca en la noche en el día del esfuerzo me presento así como estoy cansado como sea pero conocí entonces para mí los viajes son súper importantes a veces preparo mi familia me la llevo para eeuu para europa con mi mamá que bueno mi señora madre que amo y que adoro con toda mi alma allá el regalo más grande y lo que le gusta a ella son los viajes entonces yo mamá prepárate las maletas prepárate el pasaporte porque nos fuimos un saludo muy especial aquellos que me brindan el apoyo total un 150 por ciento en cada presentación bueno en las redes sociales un saludo muy especial los quiero los amo los llevo en mi corazón y gracias de verdad por por llevarme a un punto muy alto gracias de verdad y aquí estoy siempre haciendo música para todos ustedes esa es mi recompensa los quiero los amo los llevo aquí en mi corazón sergio con todo el estilo nos acompañas de otro lugar hola sergio bueno maría camila yo sigo recorriendo esos lugares donde uno le gusta estar aquí en medellín y este es precisamente en el parque el poblado que se ha convertido en un lugar bien interesante para encontrar esos nuevos restaurantes esos nuevos hostales para encontrar un ambiente bohemio que es un poco más bohemio que el de otras regiones o otros sectores de la ciudad pero se encuentra buena gastronomía buenos tragos buenos hospedajes y los mejores precios gracias por acompañarnos en estilo medellín siendo conectados con toda la programación de tele medellín aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece no 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 Gracias por ver el video.